Ya te someterán, solo es de tiempo Ya te someterán, solo es de tiempo Ya te someterán, solo es de tiempo Que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterán, solo es su intento Que tú te mires al espejo riendo Ya te someterán, solo es de tiempo Que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterán, solo es su intento Que tú te mires al espejo riendo No creo en babilonia, tampoco en la vanidad No creo en nada que me lleve más allá Sin el poder del altísimo en serio Cero hipocresía, tengo criterio Para dejar de dar problemas a la población Y sentirme vivo en cada una de mil canciones Para dejar de dar problemas a la población Cero hipocresía, esta es mi religión Ya te someterán, solo es de tiempo Que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterán, solo es su intento Que tú te mires al espejo riendo Ya te someterán, solo es de tiempo Que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterán, solo es su intento Que tú te mires al espejo riendo En serio con babilonia yo no tengo problemas Camino en babilonia y nunca cambio mis temas En serio con babilonia yo no tengo problemas Camino en babilonia y nunca cambio mis temas Ando pensando en tu corazón Ando vagando en una ilusión No dejo de pensar en lo que pude ser Quisiera regresar mil veces el ayer Pero no pasa nada Babilonia existe Pero no pasa nada Babilonia existe Aunque me resistan Babilonia existe Aunque me resistan Babilonia existe Aunque me resistan Babilonia existe Ya te someterán, solo es de tiempo Que tú te mires al espejo riendo Que tú te mires en el suelo cayendo Ya te someterán, solo es su intento Que tú te mires al espejo riendo Ya te someterán 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 Exacto Música Y anticipa Que tú te skulle Te miren